Canción titulada Ella es mi todo Es la misma mujer que vive en el libro Y es la misma canción de Mari Que es la que me agraba Pica Ella es mi todo se llama Como historias real Calé Morales Y tiene lo que yo necesito Un, dos, tres, se preparan que vamos a beber El pecin es por esta mujer que robó mi alma Un, dos, tres, hay la parrande para amanecer